Hola, en este video vamos a ver todo sobre el compre sin IVA y cómo recibir un reintegro por el 21% de nuestras compras. El compre sin IVA nos permite recibir un reintegro del IVA de nuestras compras realizadas, por lo menos hasta el día de la fecha, con tarjeta de débito. La devolución se realiza de manera automática, pero hay varias cosas a tener en cuenta que les vamos a contar en este video. Una de las cosas más importantes es saber si somos beneficiarios de este régimen. En el sitio de la AFIP podemos ver que los beneficiarios son jubilados y pensionados que no excedan 6 haberes mínimos. Ahí tenemos un link en el que podemos ver los valores actuales de los haberes mínimos. Igualmente les recomiendo que ingresen al sitio y no tomen este número como referencia porque se va actualizando muy seguido. También son beneficiarios los titulares de asignaciones universales por hijo que tampoco superen los 6 haberes mínimos. También los titulares de asignaciones universales por embarazo. También las personas que trabajen en relación de dependencia y su salario sea de hasta 6 veces el salario mínimo vital y móvil. Si quieren chequear les recomiendo googlear compres sin IVA. Van al sitio de la AFIP y van a poder ver los links estos donde se pueden ver los números de los salarios mínimos. También los trabajadores y trabajadoras de casas particulares y los monotributistas salvo los que obtengan ingresos de este tipo de cargos que vemos en pantalla. También en el sitio de la AFIP hay un botón que nos permite consultar si estamos incluidos en el régimen. Tocamos ahí, ingresamos nuestro QUIL o nuestro QUIT, el código de verificación y lo consultamos. De todas maneras, la manera más fácil de verificar esto es hacer una compra con débito porque como vemos esto aplica solo para compras con tarjeta de débito o con tarjetas del programa alimentar o del potenciar trabajo. No se vayan porque también les voy a decir cómo pagar con QR y recibir el reintegro del IVA. El negocio en el que compremos tiene que estar inscripto en AFIP con alguno de estos códigos que como vemos la mayoría son relacionados con la venta de productos alimenticios. O sea, hipermercados, supermercados, minimercados. Y vemos también que por ejemplo al fondo aparecen los productos cosméticos de tocador y de perfumería. Pero es más que nada alimentos y productos del hogar. Al día de la fecha que estamos publicando el video, el monto máximo para la devolución del IVA es de 18.800 pesos. Es muy probable que más adelante se suba el monto. Y el reintegro lo vamos a recibir en nuestra cuenta bancaria a las 24 horas si compramos antes de las 17 horas. O a las 48 horas si compramos después de las 17 horas. También hay personas excluidas. En general es quienes cobren más de 6 haberes mínimos. Ya sean jubilados, pensionados. También quienes tengan asignación universal por hijo y que tenga un importe superior a 6 haberes mínimos. Quienes trabajen en relación de dependencia y su ingreso supere 6 veces el salario mínimo vital y móvil. Como vimos antes el tema de los monotributistas con este tipo de cargos. Y también los trabajadores autónomos que están en el régimen general y son responsables inscriptos. Y las personas que paguen bienes personales por bienes que no sean vivienda única. Como les dije para recibir el reintegro lo más importante es que hagamos la compra con nuestra tarjeta de débito. Si vamos a usar modo mercado pago o la aplicación de un banco que son las opciones para escanear QR que funcionan hasta el momento. Tenemos que asegurarnos que la compra se haga a través de la tarjeta de débito. No con saldo de mercado pago ni con tarjeta de crédito. Todo tiene que ser a través de la tarjeta de débito. Como les dije lo más fácil para saber si podemos recibir este beneficio es hacer una compra y en 48 horas fijarnos en el home banking o la aplicación de nuestro banco si recibimos la devolución. Y también algo muy importante es tener declarado nuestro CBU en la web de la FIP. Como es un tema un poquito más largo en la descripción del video y acá en pantalla les dejo el link a un video donde les explico bien cómo hacerlo. Así que espero que les haya servido este video. Si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse para ver más videos como este. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!